¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este fue el homenaje al fallecido Ken Block en el SEMA que estuvo lleno de ruedas quemadas y bueno, como sabemos, Hoonigan reunió a una trintena de automóviles para ofrecer a la vez un festival de burnout más masivo como le gustaban al hacer al ya fallecido piloto de rally estadounidense bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el SEMA es el gran encuentro para los fanáticos del tuning y también este año tuvo un emotivo momento en recuerdo de uno de los principales embajadores del mundo de las preparaciones y los deportes de acción de la mano de Hoonigan, la empresa que él mismo creó bueno, se habla por supuesto de Ken Block que falleció a principios de este año 1023 en un accidente de moto de nieve y el gran maestro de los derrapes y las gymkanas y bueno, por este mismo motivo, la particular forma de sus amigos de Hoonigan de rendirle honores en los famosos eventos de la feria fueron un espectacular burnout conjunto con 30 automóviles quemando ruedas a la vez y bueno, como sabemos este festival de ruedas quemada contó con la participación de coches también camionetas pick-up, camiones y otros vehículos cada uno ofreciendo a su propia manera dosis de goma carbonizada ya fuera realizando un burnout parado o marcando un drift por la enorme explanada donde tuvo lugar este homenaje bastante especial y bueno un homenaje que terminó por supuesto con una enorme niebla de goma quemada lo suficientemente alta y densa como para ocultar desde la distancia algunos de los participantes, incluso dejar trozos de goma en los edificios aledaños y bueno, la ciudad de Las Vegas se convirtió por unos minutos convirtió por unos minutos su famosa estampa de luces cubriéndose por una extraña nube baja de color flanco y negro un sonido ensordecedor y alguna que otra flama y bueno, en el que este homenaje se hizo precisamente a Las Vegas no deja de ser curioso y bueno, y es que hace justo un año el mismísimo que Block ofreció por sus calles su último espectáculo lleno de rueda quemada y humo con el Audi Junitron de la llamada electricana y bueno, una última gincana que ahora adquiere un simbolismo mucho mayor un año después y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao